Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente, el día lunes vamos a iniciar ya la temporada oficialmente. Creo que ya terminamos el periodo de visorías, de ver chavos que van llegando, que van queriendo tener una oportunidad. Pero bueno, yo creo que ya es tiempo para que ya podamos meternos de lleno al trabajo, para tener el equipo, como yo digo, en punto, previa a la temporada, y poderlo tener bien, tanto en la parte física, técnica, táctica y psicológica. Hay confianza tanto tuya en estos nuevos desafíos, en la carrera que has elegido, muchas cosas que ver con los muchachos, algunas actitudes, algunos problemas personales, todo eso combinado, bueno, tratarlo y buscar a ser el mejor grupo. Sí, efectivamente, para mí es una oportunidad. El tema del trabajo en equipo, pues es algo que yo en algún momento lo viví mucho tiempo en el tema de mi vida laboral, en la parte donde yo trabajé en la Liga de la Bolet. Y creo que es trabajo de uno, como cuerpo técnico, de poder que los chavos interactúen, que tengan esa comunicación, esa armonía y sobre todo esa empatía que les permita a nosotros como cuerpo técnico obtener los resultados que queremos, ¿no? Pero pues eso necesitamos que ellos estén bien. Ya queremos ver al conjunto enfrentar a un rival, bueno, para, como muestra, ¿no? Para ver a los jugadores y poco a poco se va a dar. Sí, efectivamente, dentro de la planificación, dentro de la planeación que hicimos de la pretemporada, bueno, pues combinamos también partidos amistosos. Nuestro primer partido amistoso es el día 22 de julio, aquí en Jalapa, con una universidad americana de Puebla. Entonces, este sería ya, ya lo tenemos programado. Y bueno, y así sucesivamente, todavía tenemos ahorita tres partidos ya de puerta. La intención mía es de que lleguemos con cinco o seis partidos antes de iniciar la temporada, para que también podamos visualizar al equipo y a todos los muchachos, ya en una competencia, ya, ahora sí, más formal, ¿no? En un partido de fútbol. ¿Todavía hay tiempo para los chavos? Porque ya el 17 de este mes empiezan los registros. Sí, efectivamente, ya, ya, este, también esos son los periodos administrativos también que, que de repente se nos vienen encima. Efectivamente, el 17 de julio, el 17 de agosto, tenemos que tener los registros de todos los jugadores. Pero sí es importante ya, ya, delimitar ya quiénes son los que van a quedarse, quiénes son los que no se van. No sin eso cerrarle las puertas al equipo. El equipo, la intención es de que posteriormente a la preparación del equipo, bueno, pues los muchachos que gusten venir a entrenar, y seguir entrenando, y seguir haciendo la parte de formación junto con nosotros, bueno, pues las puertas van a estar abiertas. Pero ahorita es momento de que podamos definir el equipo y podamos tenerlo listo para la competencia.